No, pues no grabes, si yo estoy grabando. No, solo puedo grabar. Ah, bueno. Pero igual en México está oscura. Estoy grabando un marco de... No sé qué está haciendo, solo grabando muy mal. Con su amiguita. Ah, allá van a ir rápido, mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?